Estamos coordinando con el gremio de motociclistas del municipio de Puerto Colombia la entrega de un auxilio económico que les servirá para solventar la difícil situación que estamos viviendo en estos momentos en todo el mundo. Por el tema de la pandemia, por el COVID-19, le pedimos que se cuiden, que sigan cuidando a sus familias, que en cumplimiento de su trabajo estén muy atentos a que los protocolos se sigan. Todas las recomendaciones en materia de salud deben ser aplicadas y todo esto es por preservar la salud y la vida. Bueno, gracias a Dios ante todo, bien, pero bueno, usted sabe la pandemia nos ha golpeado bastante y bueno, gracias a nuestro alcalde, Wilman Vargas, que nos ha ayudado mucho. Quiero expresar personalmente que esta pandemia está golpeando bastante hogares, en especial a la gente que vive del día a día. Es algo muy difícil para cada uno, para su familia, para sus hogares. Es por eso que queremos en este momento dar un agradecimiento a nuestro alcalde, Wilman Vargas, por esta gran ayuda que de verdad es valiosa en este momento de pandemia.